...poniendo en sus respectivas unidades los panfletos que le dicen al usuario que por las constantes tasas a la gasolina y las refacciones, pues tienen la necesidad de subir el pasaje. Por darte un ejemplo, Eduardo y al público, los de la Ruta 36 que van de Chalco hasta Estompa, pues están haciendo de las suyas. Muy a pesar de que el Gobierno del Estado de México dio a conocer un número de WhatsApp donde se dían a conocer estas irregularidades por parte de los usuarios, bueno, pues estos choferes no están respetando este comunicado, Eduardo, a lo que hoy en Toluca el Gobierno del Estado de México dijo que no ha autorizado ningún incremento a las tarifas del servicio de transporte público y quienes las alteren serán acreedores a las sanciones previstas por la ley en caso de comprobarse de que manera unilateral se aplique el aumento. Así lo dio a conocer el secretario de Movilidad, Edmundo Ranero Barrera, durante la primera reunión de seguridad donde estuvo acompañado de representantes de las empresas de transporte de todo el Estado de México, así como el comisario Eduardo Góngara Espinosa, coordinador estatal de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y Rogerio Cortés Cruz, director general de Seguridad Pública y Tránsito de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. De igual manera, puntualizó que la dependencia de su cargo pone al servicio de la población el teléfono 018009990025 y el número de WhatsApp de los números 722-1651-081. Pero lamentablemente, Eduardo, pues usuarios han mandado WhatsApp a estos números y no han obtenido respuestas y los transportistas, así como los choferes, pues están haciendo de las suyas y cobrando lo que ellos quieren, Eduardo. Como siempre, la simulación de las autoridades, ¿no? Hacen como que hacen, pero no hacen nada. Y para muestra, basta un botón. El Estado de México es representativo de lo que está sucediendo a nivel nacional. En la mayoría de los estados de la República, los ajustes se están dejando venir. Gaby, te agradezco muchísimo por la información y por los detalles. Gracias, Eduardo. Buen fin de semana. Hasta el lunes.